Música Compañeros, muy buenos días, el suroesio antioqueño se sigue expandiendo hacia mercados internacionales. El municipio de Andes recibió una visita peruana donde se dio a conocer todo el proceso del café. Por supuesto, esos quedaron impresionados con las técnicas de recolección. Y es que el café de esta zona de Antioquia sigue siendo pionero en mercados internacionales por su sabor y calidad. Aquí ya está todo tecnificado y con un mercado ya internacional de exportación por la calidad. Aprender otras prácticas después de las que nosotros en Perú tenemos para poder incrementar nuestra productividad de café. Durante su visita se le hizo un recorrido por una de las fincas de la zona donde se produce un café especial que es certificado internacionalmente. Estuvieron mirando las distancias de siembra que manejamos nosotros, los sistemas, los diferentes sistemas de secado. Yo creo que se van con muchas inquietudes y con muchas experiencias hasta ahora nuevas para ellos. Estamos abriendo la puerta de las oportunidades y las oportunidades para que los extranjeros conozcan la región, conozcan Antioquia, vean nuestros procesos, conozcan nuestras montañas y sobre todo conozcan a nuestros empresarios. Estos 14 peruanos también estuvieron en Jerico y Jardín con el fin de conocer más proyectos productivos que le aporten al desarrollo social y económico del Perú. La idea con estos intercambios es que ellos puedan aprender y replicar esos conocimientos en el Perú, principalmente en la elaboración de proyectos productivos y de emprendimiento. Esta es la información desde el municipio de Andes. Continúen ustedes compañeros con más detalle de Antioquia Noticias. Muy buenos días.